Buenas tardes, bienvenidos a una nueva emisión de Políticas Públicas 2030, este espacio que inauguramos el pasado miércoles, perdón, el pasado jueves, y que pretende consultar, debatir, indagar a los mejores profesionales, a los más capacitados en las distintas áreas, con el solo objetivo de poder aportar a la búsqueda de consensos en las principales políticas de un Estado, de un país, de una comunidad. Creo que lo que nos está faltando, lo que le falta al país desde hace varias décadas, dos, tres, cuatro décadas por lo menos, o más, en donde no va a poder arribar a consensos sobre tres o cuatro líneas a largo plazo, nos hace estar en estos vaivenes de ir deshaciendo y desandando lo que el anterior hizo y volver y reciclar toda la misma problemática, sin poder lograr el crecimiento de la sociedad, de la población, y de cada uno en particular. Bueno, esto es un poco lo que pretende el espacio, esperemos poder lograrlo, poder colaborar a eso, pero sin más, y hablando de grandes personalidades y de grandes cabezas de esta Argentina, ¿no? Bueno, estamos ya, nos está escuchando, si lo estoy viendo, al doctor Jorge Neira, miembro de la Academia Nacional de Medicina y presidente del Consejo de Certificación de Profesionales Médicos, para que, bueno, él de alguna manera se haga cargo de este espacio en el día de hoy. ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, gracias, buenas tardes, ¿cómo estás? Muchas gracias por la presentación. ¿Qué decís? Nada, la verdad, estamos enfrente de alguien que recorre el mundo dando charlas y que, bueno, no todo el mundo es parte de, no estás sentado en una silla en esa Academia Nacional de Medicina, así que es un honor que estés en este espacio y, bueno, y que te hagas cargo del día de hoy, que no lo tenemos a nuestro querido amigo Miguel Sechi. Por temas personales, nada grave, pero bueno, hoy no nos ha podido acompañar. Así que, te dejo la aposta, Jorge. Bueno, muchísimas gracias, Horacio. Yo creo que ya debe estar seguramente el doctor Luis Servino con nosotros. Luis ya está, ¿eh? Ya estoy acá. Hola, Luis, ¿cómo estás? Bueno, primero una presentación. Luis es director general del Instituto de Investigaciones Sanitarias y fue superintendente de Servicios de Salud en la gestión anterior. Y, bueno, te agradecemos mucho que estés acá. Él tiene una amplia experiencia en todo lo que es la seguridad, la seguridad social. Un poco la idea, Luis, es que nos desarrolles algo referente a la situación, ¿cómo ves la situación sanitaria actual? Especialmente, ¿cómo ves la situación de las obras sociales, de la seguridad social? ¿Y cuáles son tus perspectivas? ¿Cómo ves las perspectivas del sector? Así que, si te parece, empezamos con el bloque. Y muchas gracias por estar aquí, por supuesto. Un abrazo a Miguel, que hoy tuvo un problema y no pudo estar acá. Y comenzamos entonces con tu exposición, Luis. Bueno, Jorge, muchas gracias a la producción y a ustedes por tenerme en cuenta. Bueno, mirá, la situación, si la analizamos coyunturalmente ahora, casi como una expresión de deseo de salida de la pandemia. Bueno, uno podría tener una visión, si la comparamos por ahí con otros países, donde hubo una respuesta sanitaria, llamémosla, aceptable. No tuvimos imágenes, como se vieron, inclusive de países desarrollados, con otro poder adquisitivo, con otras estructuras sanitarias, con pacientes en las escaleras. Hola, no sé si me escuchan bien. Sí, te escuchamos bien, sí, perfecto. O en los corredores de los pasillos. Creo que hubo una respuesta. Por ahí, creo que no habría que sobrevalorarla tanto, porque cuando uno se pone a rascar un poquitito, bueno, ve que gran parte de la capacidad instalada que se puso en marcha fue muy improvisada. Por lo menos he hablado con algunos directores de hospitales de varias regiones, y me dicen, sí, está bien, teníamos 15 cámaras, después tuvimos 35, pero en realidad los dos médicos pusimos uno en cada lugar, con lo que teníamos. O sea que creo que eso hay que estudiarlo y verlo en ese contexto. En marco general la respuesta fue aceptable, y digamos, tampoco estuvimos muy alejados de las cifras generales de morbi-mortalidad, y la única gran crítica que creo que la mayoría hemos coincidido y hemos trabajado en su momento fue vinculada con el manejo de las restricciones, probablemente más vinculada a temas políticos que sanitarios o epidemiológicos, que trajo también un daño económico importante, ¿no es cierto? Y que, como ya todos sabemos, los que estamos en la medicina sanitaria, los daños económicos probablemente más tardíamente generan repercusiones importantes en el tema de la salud. Así que un poco la visión desde el punto de vista general es esa, y también desde el punto de vista general uno podría decir, bueno, estamos en una situación de una Argentina crítica, con situaciones económicas complejas, en ciernes una negociación con el fondo, no sabemos al día de hoy, se está discutiendo en el Congreso, en diputados, en el futuro en senadores, qué es lo que va a pasar, daría la impresión que sí, pero bueno, sabemos que si entramos en una situación de default se va a complicar muchísimo más la situación en lo que hace a la salud, donde tenemos un nivel alto de insumos que requieren de la importación, tanto de equipos como de medicamentos, como de otras nuevas tecnologías, va a complicar muchísimo la situación sanitaria de la Argentina. Así que el panorama yo creo que de la salud uno lo tiene que ver en espejo de la situación global, es muy difícil encontrar a un país que tenga una buena situación sanitaria con un país con el nivel de deterioro que tiene la macroeconomía argentina, la sociología argentina, porque yo no me canso de repetir que nuestro problema no es solamente económico, hay una gran pérdida de valores, hay una gran pérdida de la cultura del trabajo, que se refleja en todas las áreas, y en salud realmente repercute mucho, así que poder reconstruir el tema sanitario yo creo que nos va a llevar muchísimo tiempo si es que tomamos el rumbo adecuado. ¿Cómo ves vos el tema de gestionar esto que vos decías? Porque en realidad la pandemia se gestionó sobre la marcha, y me parece que acá hay lecciones aprendidas, que es que lo que hay que hacer es gestionar por el aumento de la demanda, en todo aspecto, porque podrá ser una pandemia, podrá ser una situación de desastre, podrá ser lo que sea de aumento de la demanda, aumento brusco, aumento sostenido, tema de las pandemias es que no es solamente un aumento brusco, sino un aumento sostenido, y lo que termina agotando el sistema es lo sostenido más que lo brusco, ¿no? Fíjate vos que por ejemplo en el Líbano al mismo tiempo que tuvo la pandemia hubo una explosión en el puerto, y a mí me parece que esta es una buena oportunidad para discutir cómo deben prepararse los hospitales, cómo se trabaja en conjunto, ¿cómo ves eso vos? ¿Cómo se puede seguir, digamos, en esa línea? Bueno, mirá, yo creo que lo que nunca se utilizó en la Argentina, en el área salud también específicamente, es el concepto del pensamiento estratégico. Nosotros en el año, conjuntamente con el doctor Kochever, cuando nos tocó estar en la función pública, que tuvimos la responsabilidad de redactar el DNU que salió en el año 2015, para recuperar recursos de la seguridad social, uno de los capítulos que estudiamos e incorporamos específicamente, estamos hablando de unos varios años antes de la pandemia, fue generar un fondo anticíclico, que en su momento tuvo 4.500 millones de pesos, que era una cifra importante, pensando básicamente en situaciones de emergencia, en situaciones pandémicas, porque habíamos visto lo que había pasado en Asia con otras infecciones similares, no sabíamos que iba a llegar esto, pero lo colocamos y lo redactamos, y así fue aceptado, y de hecho, los recursos de la seguridad social se pudieron mantener por la caída de los aportes, por el deterioro económico durante la pandemia, justamente por ese fondo. A esto lo que quiero manifestar es que tenemos que pensar en términos estratégicos, porque hoy, como decís vos, bueno, fue la pandemia, mañana puede ser otro desastre natural u otra situación, y el pensamiento en términos estratégicos tiene que ver con lo que nos pasa fuera también de esas épocas, porque, bueno, tardamos 100 años, o un poquito más en que una pandemia como la del 2018 se traslade a la que tuvimos ahora. Yo pienso que hay que pensarlo muy específicamente, porque no sé si tenemos que hacernos un traje, ¿no es cierto?, a medida para las pandemias o para estas catástrofes, probablemente tendría que ser una cosa mucho más dinámica que tenga la posibilidad de ampliarse, siempre en base a una capacidad instalada lógica y con recursos humanos que puedan adaptarse, porque si no vamos a tener un traje, ¿no es cierto?, que no va a ser a medida, va a ser un traje amplio, esperando que algún día nos llegue, digamos, la pandemia, o nos llegue otra catástrofe para poder utilizar esos recursos. Vos fíjate que, y esto por ahí nos metemos un poco en lo que es nuestra impresión de la problemática de la salud en la Argentina, justamente es que hay un sector muy importante que es el sector público, que es uno de los de mayor ineficiencia en términos relativos, vinculando los recursos que se invierten versus los resultados. Entonces, si a partir de esto la única experiencia que sacamos es que hay que ampliar indefinidamente la oferta de servicios, bueno, vamos a empeorar la situación que tenemos hasta ahora. Yo creo que, bueno, va a haber que pensar, obviamente, en tener una oferta acorde con la situación que se vive en el mundo, en realidad, de lo cual estamos muchísimos años atrasados en términos de calidad, en términos de acreditación, bueno, todo lo que vos conoces perfectamente, pero me parece que el sistema de salud argentino siempre pensó muy poco en la demanda y en la necesidad. O sea, la soberanía sanitaria real de un país es cuando le resolvemos, digamos, a los pacientes, a los afiliados, a los beneficiarios, a quien sea, los problemas de salud que tiene y sobre todo a los sectores más vulnerables. En un momento donde estamos con 45, 50% de pobreza. Si no pensamos en eso y nos dedicamos a seguir subsidiando la demanda de servicios, que muchas veces tiene muy poca relación con la producción real, bueno, vamos a seguir en una bolsón de ineficiencia muy difícil de salir ante una situación donde los recursos son muy escasos, ¿no? Así que esa es un poco la conclusión, ¿no? Al respecto. Vos sabés que en Taiwán, digamos, que ellos tuvieron el tema del SARS en el año 2005, si no me equivoco, me parece que fue en el 2005, ellos generaron, digamos, una estructura a nivel nacional de organización para situaciones de aumento de la demanda. Y esto que vos decís, uno no se tiene que comprar el saco amplio por las dudas, sino lo que tiene que ser es ver cómo amplía el saco que tiene medida, porque el saco que tiene medida tiene que ser elástico. Y a mí me parece que hay muchas cosas que se pueden trabajar en cuanto a cuando se estructura un hospital, que el hospital tiene que estar preparado para el incremento de las camas organizadamente. Es decir, no todas las camas tienen que ser de cuidados intensivos, pero en situaciones de pandemia, en situaciones de desastre, buena parte del hospital es una unidad de cuidados intensivos. Entonces, ¿cómo se puede pasar de unidades intermedias o de unidades menos complejas a unidades más complejas, simplemente gestionando el recurso? No, por supuesto. A ver, Jorge, yo coincido con eso, por eso soy un gran luchador y tengo que bancar muchas discusiones porque la gente no informada me critica porque digo, a ver, ante esta situación que vos decís, donde necesitamos el recurso en el lugar donde debe estar, la Argentina se da el lujo que prácticamente ningún país desarrollado del mundo lo tiene, de tener cientos y cientos de médicos paseando arriba del sistema de ambulancias. Vos sabés perfectamente que en los países desarrollados es una rareza que haya un médico arriba de una ambulancia. Ya lo resolvió hace muchísimos años con, por ejemplo, paramédicos. Entonces, ante esa situación, lo que nosotros tenemos que sacar es ese recurso. Por ahí que estudió seis, siete años de carrera, tres o cinco años de especialización, que esté, ya te digo, malgastándose arriba de una ambulancia para atender las muy pocas emergencias que hay en medicina. Ya vos lo sabés mejor que yo por tu experiencia y tu especialización en emergentología que realmente los paramédicos, en un país donde además necesita trabajo, sería una salida espectacular para llevar a los médicos y refuncionalizarlos, recapacitarlos para que realmente puedan cumplir otros roles y otras funciones. Ahí tenés, por ejemplo, un recurso muy importante que se está desperdiciando. ¿No es cierto? Sí, sí, yo estoy de acuerdo. Incluso, bueno, esas son decisiones políticas porque en realidad vos para tener eso tenés que tener lugar para que el resto de los médicos tenga su espacio de trabajo. ¿Cómo vos ves si esto va a ser un modelo virtuoso en la seguridad social? A mí me parece que la seguridad social, a diferencia del privado y a diferencia del público, tiene una estructura que permitiría, digamos, hacer un modelo virtuoso piloto, digamos, de desarrollo de este gestionamiento hacia nuevas estructuras más funcionales. ¿Cómo ves eso vos? Yo incluso en alguna oportunidad, hablando con la gente de seguridad social, le propuse, digamos, que es trabajar en este tema porque me parece que es un tema interesante y que la seguridad social es un buen hábito. ¿Qué opinas vos? No, no, yo opino que es una situación ideal. De hecho, fíjate que en la década de los 90, donde empieza realmente, porque pasamos, si uno ve la seguridad social en el tiempo, durante épocas de proceso, se prohibió total y absolutamente la tenencia de capacidad instalada para el sector de la seguridad social nacional, sobre todo, ¿no es cierto? Así que se cerraron muchos sanatorios, pero bueno, a partir de los 90 hubo una gran inversión en capacidad instalada pero faltó una cosa fundamental, que es la herramienta jurídica, la herramienta reglamentaria para que todos esos servicios y toda esa gran inversión que se hizo en la década de los 90 generando capacidad instalada realmente sirva para todo el concepto de seguridad social, aún para el sector público. Lo único que había que ponerse de acuerdo, y no existía, es en una situación de arancelaria, tanto para el resto de las obras sociales, o sea, vos podías ser, no sé, de la obra social que quisieras y te atendías en otro sanatorio y que todas las partes supieran, ¿no es cierto?, cuál era el costo con módulos prácticamente similares para todos, e inclusive para el sector público que podría haber utilizado estos servicios. Acordate que cuántos años estuvimos, ¿no es cierto?, que el sector público, sobre todo la capital, el segmento más rico, no sé, tenía un solo tomógrafo, entonces era toda una locura poder hacer una tomógrafa, cuando el sector privado, ¿no es cierto?, tenía una oferta muy grande. Estoy de acuerdo, obviamente la seguridad social puede integrarse en la medida que haya reglas claras y que todas las partes estén de acuerdo. Hoy tenés una gran oferta de mucha calidad en la seguridad social, sobre todo en el ámbito de la capital, sanatorios que pertenecen al sector, como el sanatorio de Finoquieto, el sanatorio de Osecac, el sanatorio de UPCN, que es, digamos, con el complejo Anchoren, en capital, en San Martín, en provincia, son lugares de muy buen nivel de capacitación, lo mismo que UOCRA, con lo cual, a ver, capacidad instalada, hay, se puede ampliar y lo que sería importante es tener las herramientas para compartir, porque a mí me tocó en una época que era director de un sanatorio de la seguridad social, que teníamos una alta complejidad con una terapia pediátrica de excelencia, con toda la gente del Garrahan, con equipamiento de última generación, hemodinamia pediátrica, por ejemplo, que había muy pocos lugares en la Argentina, y bueno, teníamos el problema que otras obras sociales venían, usaban los servicios de esa tecnología y de esa complejidad que jamás pagaban, con lo cual, y por eso yo generé un instrumento que a las autoridades en ese momento se los elevé y realmente quedó archivado, nunca se dio, para generar un homólogo a lo que fue el tema de utilización de los hospitales por parte de la seguridad social, ¿no es cierto? Eso no existe al día de hoy entre las obras sociales, creo que hay que modernizar esa herramienta para que todo el mundo la use con confianza, o sea, nadie que sea el propietario institucional de un sanatorio, de centros médicos, etc., va a querer participar si después le van a dejar un clavo, esto hablando mal y pronto es así, porque una cosa es cuando vos tenés que ejecutar a un privado que no te paga, y otra cosa es cuando tenés una entidad de la seguridad social que forma parte de estructuras por ahí administrativas y políticas similares. Entonces tiene que haber un instrumento que esté por encima de las organizaciones de las obras sociales, que podría estar en cabeza de la superintendencia, que regule justamente el clearing entre organizaciones y el clearing entre el hospital público, que de hecho hoy, por más que lo ignoren muchos funcionarios de todos los sectores, existe un decreto firmado donde el hospital público, por ejemplo, puede cobrar a las obras sociales en 30 días, si quiere, inclusive sin que se lo pague la obra social, porque lo puede pagar directamente la superintendencia, así que hay algunas herramientas que no se utilizan y algunas que no están y hay que hacer, pero estoy totalmente de acuerdo que la seguridad social puede jugar un rol, digamos, importante en ese aspecto. Sí, yo tengo la sensación que es como el tractor, porque esto que vos decís del sector público es totalmente así, pero me parece que el tractor, el que debe traccionar, digamos, es la seguridad social, que tiene una estructura más orgánica, más homogénea, digamos, que se puede trabajar mejor, que se podría, me parece que hay que hacer mucho consenso, mucho consenso interno. ¿Qué te parece? No, mirá, por supuesto, mirá, ahora durante el mes de abril está anunciado unas jornadas que se van a realizar en Mar del Plato, organizadas por el grupo, digamos, sanitario de la provincia de Buenos Aires, de las autoridades, vinculadas con justamente reflotar de alguna manera un homólogo al Sistema Nacional Integrado de Salud, que fue un proyecto de ley en la época del tercer gobierno peronista, que tuvo muchas idas y vueltas en el Congreso, después se terminó sancionando, pero se puso en práctica solamente en dos o tres provincias y después terminó derogándose. Nosotros vamos a participar como miembros de la seguridad social justamente porque queremos participar en esto, pero básicamente dejando claro cuáles deberían ser las bases para que exista una integración real, porque si no realmente lo que vemos es que, como ha pasado, te diría, en los últimos años, donde el sector público, y no es un tema solamente del gobierno actual, es del anterior y del anterior, fueron corriéndose de muchas responsabilidades y a través de una herramienta como fue la creación de los monotributistas sociales y los monotributistas no sociales, que son casi dos millones de beneficiarios, ingresaron al sistema cuando en realidad son beneficiarios naturales del sector público, con lo cual eso generó una grande financiación del sector. Entonces, si vamos a hacer y pensar en una nueva fundación, de una integración, lo primero que debemos ponernos de acuerdo es que haya reglas claras, que el Estado no se corra. Vos fijate, si uno hiciera el análisis, a ver, ponerle alrededor del 30% de la población argentina, 35, no hay cifras claras, que no tienen ningún tipo de cobertura. A ver, ¿cuánto gasta el Estado en esos pacientes con medicamentos de alto precio? Te vas a encontrar que, en términos poblacionales, gasta muchísimo menos en proporción que el resto de la seguridad social, que hoy es el segmento más grande de la Argentina, porque la medicina prepaga que dice, y es real, que cubre 4 millones de personas, cubre 4 millones de personas desde el punto de vista asistencial, pero de esos 4 millones, vos tenés un 80% aproximadamente, o sea, a través de 3 millones y pico, que tiene una relación directa con la seguridad social, y que cuando tienen una situación de alto precio, o una prestación compleja, como un trasplante, o lo que fuera, bueno, terminan dando la vuelta a buscar la platita por el sistema único de reintegros. Con lo cual, a ver, yo creo desde el punto de vista sanitario, es muy importante pensar en un país digregado como la Argentina, que haya una integración. Básicamente, pongámonos de acuerdo en las cosas esenciales y qué rol va a cumplir el Estado, porque si no, hacemos que el segmento de seguridad social, que lo financian básicamente los trabajadores, cubra a otros más pobres que ellos, o más empobrecidos, que es el segmento que no tiene nada. Entonces, ahí es donde el Estado le esquiva el bulto a la situación. Sí, bueno, también está el tema de PAMI, digamos, que cómo integrar el PAMI a la seguridad social, o si los pacientes de PAMI tendrían que estar en la seguridad social, y PAMI cubrirles específicamente las cosas que tienen que ver con la vejez, ¿no? Mirá, a ver, esa es una discusión que todavía no está dada, porque hay otras cosas elementales que acá no se han dado, que sería interesante que alguna vez alguien responsable de la política lo conteste, a ver, ¿por qué el PAMI desde hace años está intervenido? ¿Por qué no se cumple la ley? ¿Por qué no tiene el directorio que tiene que tener? ¿Por qué, a ver, yo me pregunto, el defensor de la tercera edad nunca publicó un informe para ver exactamente si el Tesoro Nacional, en los últimos 15 años, para no hablar de temas partidarios, ¿no es cierto? Realmente, la pregunta que yo me hago, y no tengo contestación, porque no tengo la información, y es muy difícil conseguirla, el Tesoro, ¿le dio la plata al PAMI de la recaudación, como dice la ley? ¿Yo sabés que hoy, mirá, estoy hace años buscando esa información y no la tengo? Porque vos tenés claramente lo que aportan los activos, que es la mayor parte, porque esa información está en AFIP, pero lo que aportan los jubilados, que son varios millones, y que no es un solo valor, porque depende de la mínima, o depende de que tengan una jubilación por encima de la mínima, esa información, que la tenemos ANSES, nunca la pudimos conseguir. Ese dinero va directamente al Tesoro, y yo lo que quiero saber es en qué periodo realmente le dieron los recursos al PAMI para que dé la atención que debería tener, independientemente que después, si te lo dan, los gastes bien, los gastes mal, ese es un nivel de eficiencia interna. Pero hay un tema del Estado, que es central, que se malentiende, que tiene que ver con los recursos que la ley indica que deben darse al PAMI, y te digo que eso es un tema de investigación muy interesante, que si no tenemos un pedido de informes, no lo vamos a conseguir porque por algún motivo no lo tenemos. Entonces lo que yo, pensando mal, digo, bueno, esto no lo tenemos es porque probablemente en algún momento de nuestros 15 o 20 años de historia, el Estado no le dio todo lo que el PAMI recaudaba, se quedó con recursos, con complicidad del funcionario de ese momento, y al no tener un directorio que representa a todos los sectores, se pasó por alto. Si me equivoco, pediría disculpas, pero quiero que me lo demuestren. Y después, una vez que yo tenga los recursos, después exigimos que el PAMI tenga los niveles de eficiencia que debería tener, y si realmente la seguridad social debería captar o no a esos pacientes. Que ya te digo otra cosa, si querés, ya para ir redondeando. La ley del PAMI es total y absolutamente clara en el hecho de que cuando vos te jubilás y pertenecías a una obra social, eso que durante muchos años el uso y la costumbre hizo, ah, te jubilaste y ahora te vas al PAMI, no es legal. El que tiene la posibilidad y la opción de elegir es el afiliado. De hecho, hay varias sentencias judiciales de Cámara que han obligado a muchas organizaciones a que el jubilado venga a su obra social, ¿sí? Lo único que en la ley no es claro es cómo el PAMI debe retribuir a la obra social por esos afiliados, porque el dinero sí pasa al instituto. Entonces, hay mucha tela para cortar, hay muchos temas para discutir. Bueno, ojalá que en algún momento se puedan dar esas discusiones. Así es, Luis. Bueno, tenemos que ir a un corte y pasar a otro bloque, así que te agradecemos mucho tu participación. Tenemos largo para seguir discutiendo. O sea, esto es el inicio de una serie de reuniones que vamos a tener con vos justamente para trabajar este tema, ¿no? Cómo la seguridad social puede traccionar, cuál es la participación de la seguridad social con el PAMI, con el sector público y con el sector privado. Así que me parece que hay mucho, mucho para seguir trabajando. Así que te agradecemos muy especialmente la participación de hoy. Bueno, muchas gracias a la organización por convocarnos y vamos a estar siempre al pie del cañón para darles nuestra opinión y la en defensa de la seguridad social. Un abrazo y un saludo para Miguel. Chau, Jorge. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Luis. Un abrazo. Vamos a un corte. Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos. Estamos en vos. La Posada Morada Dos Ventos Tepera en Pipa, la mejor playa del nordeste de Brasil. Única por su bahía con delfines. 12 exclusivos departamentos y 3 piscinas circulares en medio de un jardín tropical. Puedes venir con cualquiera de las vacunas aplicadas en Argentina. www.morada2ventos.com Morada Dos Ventos. Pipa. El primer lugar cuando decidas viajar. No aplaudamos al mosquito. Combatámoslo en serio. Para combatir el dengue, el zika y el chikungunya, evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan. Usemos repelentes, coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua. Si tenés fiebre alta, dolor de cabeza y dolor muscular, no te automediques y acudí al médico. Encontrá más información en argentina.gob.ar Argentina Unida. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Informate en ecomedios.com Seguinos en TikTok. Arroba ecomedios1220 Continuamos en Políticas Públicas 2030. Luego una muy rica entrevista que hizo el doctor Jorge Neira al doctor Luis Servino. Recordamos, Luis Servino lo dijo Jorge, fue superintendente de Servicios de Salud de la Nación en el pasado gobierno. Es una persona que, bueno, de más está decir que sabe de qué habla. Es una amplia experiencia en lo que es la salud pública. Y bueno, y Jorge, ya lo hemos visto. Realmente se han dicho cosas muy, muy interesantes. El tema, me quedé con el tema de los monotributistas y lo que esto había perjudicado al desfinanciamiento, o sea, lo que provocó el desfinanciamiento del sistema. Bueno, Jorge, muy bueno lo de Luis Servino. Me pareció extraordinario. Realmente muy, muy rico. Sí, sí. Sí, me pareció buena la entrevista. Bueno, eso lo sabes que para nosotros es un referente, Luis, en lo que significa la seguridad social. Sí, sí, sí. Así que si te parece pasamos al segundo bloque. Sí, sí. Está ya conectado. Sí, sí, ya lo están conectando al doctor. A Daniel. Daniel Alvarado. Bueno, entonces... No, está conectado, Ricardo, está el presidente del Colegio de Farmacéuticos de Mendoza, a Escorbe. Te dejo con él y... Bueno. Buenas tardes. Bueno, gracias Horacio. Hola Ricardo, no sé si estás por ahí. ¿Cómo estás? Gracias, muchas gracias por aceptar la invitación a participar en este bloque. El doctor Ricardo de Escorbe, recordamos, es presidente del Colegio Farmacéutico de Mendoza. Y bueno, nosotros creemos que la farmacia tiene un rol fundamental en el sistema de salud. Así que buenas tardes, Ricardo. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿cómo estás? ¿Me escuchás ahí? Te escucho perfecto. Te escucho perfecto. Bueno, estamos esperando a Daniel, pero mientras tanto, me parece que sería interesante escuchar tu... tu visión, digamos... Está muy mal Daniel, porque los que dormimos y estas somos los mendocinos, ¿no? Es verdad. Claro. Tal cual. Me parece que sería bueno por ahí que vos hablaras un poquito desde el punto de vista provincial, digamos, tu visión sobre la gestión integral del medicamento, el tema de costos, el tema de la trazabilidad, el tema de la importancia de la farmacia como miembro del equipo de salud, como en la tarea multidisciplinaria y todos los roles que tiene el farmacéutico en la atención de la salud. Así que si te parece, Ricardo, empezamos. ¿Qué te parece? Ricardo. Me parece que se cortó, Horacio. Bueno, hay un problemita técnico con la señal y lo están tratando de conectar de vuelta y Daniel tiene un problema con la señal, así que vamos a hacerlo por teléfono a Daniel Alvarado. Tiene problema de señal en el lugar donde está y no lo podemos conectar. Así que, bueno, calculo que en unos instantes vamos a tener al farmacéutico, al doctor Daniel Alvarado y estamos retomando... Hola, está Daniel Alvarado, no, está retomado la línea con Mendoza, Jorge. Bueno, Ricardo, no sé si hasta dónde me escuchaste. Estaba diciendo que por ahí sería bueno ver tu visión, digamos, de la... de la visión, digamos, a través provincial sobre la gestión del medicamento, la gestión integral, los costos, la calidad, la trazabilidad y sobre todo el rol de la farmacia, digamos, como integrante del equipo de salud, el integrante fundamental del equipo de salud. Así que me gustaría escuchar tu opinión al respecto, Ricardo. Ahora sí. Ricardo. Hola. Ricardo, ¿estás ahí? Hola, Ricardo, ¿me escuchás? No sé si el problema es de allá o de acá. Si no, sería bueno que entráramos por teléfono. No, me parece... Sí, 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 estamos buscándolo por teléfono. Sí, sí. Para unos minutos estábamos resolviendo este problema de técnico. Hola, Daniel, buenas tardes. ¿Me escuchás? Hola, Daniel. Hola, sí, te escucho bien. Ah, bueno, ahí está Jorge Neira del otro lado también. Bárbaro. Hola, Daniel, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Hola, Jorge, ¿qué haces tanto tiempo? Muy bien, y vos qué decís. Gracias por estar acá. La verdad que vos sos un referente, como siempre, para nosotros. Estamos intentando hablar con Ricardo Escorbe, que está ahí con algún temita de conexión, pero un poco la idea era justamente desarrollar acá, en estos 20 minutos que nos quedan de programa, el tema de la gestión integral del medicamento, a través del costo, del acceso, la calidad, la trazabilidad, y sobre todo la participación de la farmacia como integrante estratégico del equipo de salud en la atención médica. ¿Vos cómo ves la extensión desde el punto de vista macro? Para después preguntarle especialmente a Ricardo, que nos diga algunas apreciaciones de lo mismo, pero a nivel más local, más jurisdiccional, en cuanto a su desarrollo. Bárbaro. Mirá, desde el punto de vista macro, la Argentina es un país que en el tema del medicamento está dentro de los puestos número uno de los países desarrollados, con una prescripción racional, una buena distribución y una dispensación en donde la mayoría de los habitantes tiene acceso al medicamento, siendo el acceso uno de los pilares en cualquier política de gestión de medicamento, acceso, uso racional y calidad. Lo cual en la Argentina no está mal. Hace varios años atrás teníamos varios problemas que tenían que ver fundamentalmente con la calidad. El 12% de los medicamentos que se comercializaban eran ilegítimos y esto se logró llevar a valores que, por eso decía que estamos a nivel del primer mundo, en donde prácticamente no existen medicamentos ilegítimos o falsificados. Por supuesto que hay que trabajar más en la racionalidad, vos como médicos lo sabés, tanto en la prescripción como en la dispensación. Y eso es lo que creo que es el gran desafío en la actualidad y en los próximos años. Y cuando hablo de racionalidad también estoy relacionándolo con el tema de precios, fundamentalmente con aquellos medicamentos especiales de alto costo o como me gusta llamarlo a mí, de alto precio. Vos sabés que yo formo parte de algunas asociaciones internacionales que están vinculadas con el tema de la equidad y sobre todo de la equidad y de la calidad. Y uno de los temas que siempre planteamos es por qué el precio es tan diferente digamos en Argentina con respecto a otros países desarrollados cuyo valor es más bajo. Y entonces uno de los temas que yo siempre les insisto es no deberíamos fomentar el tema de la transferencia de tecnología entre países desarrollados a países de bajos y medianos recursos para facilitar la producción. Por ejemplo, ahora salió el Molnupiravir que parece ser que es la indicación para los casos iniciales de coronavirus. Esto, que no está aprobado en Argentina, sí está aprobado en Estados Unidos y supongo que estará aprobado en Europa, va a tener un costo diferente. ¿Cómo ves este tema? ¿Cómo se puede hacer que los costos sean más bajos? ¿Cómo se puede hacer la transferencia de tecnología para que estas cosas rápidamente puedan fabricarse en las jurisdicciones? Mirá, dos cosas cortitas. Uno, alguna vez hace un par de años estuvimos trabajando contigo en un ambiente multidisciplinario de gente relacionada con la salud y con el medicamento para trabajar en una nueva ley de medicamentos que ya es del año 93, 94, con el cual no existía ni internet. Eso por un lado. Y por el otro lado, te digo, la Argentina tiene tanto en cuanto a los laboratorios extranjeros y en cuanto a los laboratorios nacionales en mucho prestigio y mucho desarrollo. La Argentina es uno de los tres países en el mundo donde la industria nacional es más importante que la multinacional. Esto no solamente en cuanto a la distribución sino también en el desarrollo. Lo que uno y justamente vos nombraste en este caso este medicamento o este principio activo para desarrollarlo hay que tener una transferencia de tecnología y la Argentina está preparada. La Argentina hoy es líder en Sudamérica de lo que significa antimonoclonales en el mismo sector de vacunas también es muy importante con el cual es una ventaja comparativa que este país todavía tiene. Lo que sucede es que hay que generar también los marcos regulatorios para que esto pueda suceder. Los marcos regulatorios en los cuales los medicamentos para tener su registro ingresan al país también son de 20, 20, 25 años atrás y eso con todo el avance tecnológico, el desarrollo, toda la innovación en la terapéutica es necesario urgente que quien decide que son los sectores políticos tanto legisladores como aquellos que tienen cargos ejecutivos de hacer un trabajo que abarque a todos los sectores inclusive a los consumidores para que pueda haber algún avance y actualización en esto. A mí me parece que lo tenemos también a Ricardo Descorbe. ¿Querés hacer algún comentario de lo que decía Daniel? Ricardo, ¿me escuchás? Bueno, mientras esperamos que nos conteste Ricardo, el comentario es el siguiente, ¿no? Ahora se está por firmar o se está por intentar firmar porque siempre es, uno piensa que se va a firmar y nunca se hace el pandemic critique, o sea, el tratado de la pandemia con algunas cosas que van a tener que ver que en situaciones de pandemia van a tener que generar algún cambio, por suerte, uno de los cambios fue la gran producción en masa de vacunas a todos los niveles y si bien la equidad en el acceso sigue siendo una deuda pendiente porque en África está vacunada solamente el 16% de la población, me parece que se ha avanzado bastante aunque no lo suficiente. ¿Cómo ves este tema de cómo se puede generar digamos o facilitar desde el punto de vista de los países de los organismos esta facilitación para la transferencia de tecnología? Porque estoy de acuerdo con vos que nosotros tenemos capacidad para hacerlo, pero ¿cuáles son los pasos que faltan? ¿Cuáles son los pasos que dificultan la transferencia? En realidad se ha desarrollado tanto la industria farmacéutica en el mundo y cuando hablamos con el mundo yo estoy de acuerdo con vos. Estamos hablando de que aquel que tiene acceso por un tema de equidad ha sido el 50% del mundo porque el resto del 50% tiene una vacunación muy baja como vos hablabas de la mayoría de los países del continente africano pero en realidad las leyes de patentes son respetadas en la mayoría del mundo y en las organizaciones internacionales en el caso nuestro dentro de OMS la Organización Mundial de la Salud ha querido liberar inclusive las patentes y esto ha sido imposible con el cual creo que ahora sí están dadas las condiciones en donde los laboratorios productores bajo licencia de esos productos están en algunos aspectos liberándolos pero pasamos a que en eso sí somos dependientes porque nosotros no tenemos una investigación y desarrollo en nuestro país al nivel de lo que existe fundamentalmente en Europa y en Estados Unidos también ha avanzado mucho el desarrollo de esto en China con el cual me parece que los nuevos acuerdos y con el avance de la investigación y el desarrollo la Argentina debería ser parte de esto y tener una normativa una normativa regulatoria que permita rápidamente que haya este tipo de transferencias y en esto el tema de las licencias compulsivas o bien de compartir las licencias se está empezando a dar y cada vez más donde laboratorios nacionales obtienen esta licencia para producir en el país a través de aquel que tiene la patente ahí parece tenemos a escorbe Jorge teóricamente Ricardo ¿nos escuchás? ¿estás escuchando? Estoy escuchando perfectamente ¿vos me escuchás a mí ahora? Sí, ahora te escuchamos perfecto Bueno, contanos qué opinás vos del tema digamos que estábamos hablando con Daniel el tema de transferencia de tecnología ¿cómo lo ves vos desde el punto de vista provincial? digamos ¿esto es factible desarrollarlo en Mendoza? yo pienso que sí porque Mendoza es una de las provincias líderes del país y me parece que tecnológicamente podría serlo ¿cómo lo ves vos desde el punto de vista provincial? para tener una idea un poquito más de política local ¿no? ¿cómo lo ves? Sí, mirá nosotros tenemos investigación importante tanto en la que es la Facultad de Medicina y en lo que es la parte de investigación del gobierno con el CONICET así que en ese sentido hay grupos de investigación y de hecho ahora una de las investigadoras de Mendocina farmacéutica estuvo liderando un equipo en investigación de desarrollo de monoclonales y de algunas drogas importantes acá en Mendoza no sé si vos te acordás estuvo el doctor Burgos padre del famoso cirujano que bueno toda la línea de investigación que lleva la Universidad Nacional de Cuyo del área de medicina fue generada por él y en ese sentido Mendoza tiene oportunidad de aportar a la nación desde acá de la provincia ¿verdad? claro a mí me parece que este es un tema importante porque vos crees que todas las provincias están en las mismas situaciones ¿cuál es la visión tuya de lo que vos escuchás digamos de otros colegios de otras provincias y cómo se podría generar digamos un promedio una base de sustentación para que todas las provincias estén en condiciones más o menos similares o por ahí hacerlo regionalmente ¿cómo ves esto vos? Sí no todas las provincias están en el mismo nivel de desarrollo y de hecho nosotros lo vemos acá en Mendoza por ejemplo con el tema del área infantil vos sabés que nosotros tenemos un hospital de referencia regional que es el hospital Noti donde concurre tanto la gente de San Luis como la gente de San Juan y también tenemos un hospital de referencia como es el hospital italiano donde está toda el área de cardiocirugía a cargo del doctor Claudio Burgo y su equipo que también es un hospital de referencia hay hospitales hay medicina de referencia a nivel de Córdoba hay medicina de referencia a nivel de Santa Fe y Capital Federal Buenos Aires hasta ahí es donde veo que hay un desarrollo importante en el área de investigación en el desarrollo de la medicina y después veo muy quedado y mucha desigualdad en el desarrollo del país así como vemos desigualdad en todas las áreas del desarrollo del país bueno en esta área se ve mucho más impactante ¿y cómo ves los desarrollos regionales? digamos un centro regional que apoye a determinadas provincias por lo menos en su primera etapa hasta que las provincias empiecen a equiparar sus capacidades creo que es importante producir ese desarrollo y sería una salida muy interesante de hecho por ejemplo San Juan está instalado el laboratorio RAFO y en La Rioja está la parte de producción del laboratorio VETE y del laboratorio VAGO con lo cual digamos cuando cuando se quiera apostar y de alguna manera empezar a hacer esos desarrollos y salirnos del radio de lo que es Capital Federal y Provincia de Buenos Aires yo creo que se puede y me parece que esto que planteas si bien requiere una inversión importante también hay material humano con capacidad con capacidad muy importante que la podemos usar en el interior en el interior hay muy buena formación universitaria y lamentablemente lo lo que pasa después es que todos esos chicos o se están yendo a algunos de estos lugares que tienen investigación y desarrollo o se están yendo al exterior eso lo estamos moviendo acá yo lo veo mucho en la caja yo estoy de vicepresidente en la caja de previsión para profesionales la salud y nosotros tenemos 8000 profesionales mendocinos que están fuera del país me parece muy interesante lo que decís Daniel tomando en cuenta lo que dice lo que dice Ricardo como lo ves vos desde el punto de vista global desde el punto de vista del país digamos porque esto que dice Ricardo de que la gente se va a otro lado podrían oírse si uno desarrollara desarrollara centros de alta complejidad para la producción farmacéutica desarrollar centros para investigación como ves eso desde el punto de vista global bueno de paso aprovecho lo saludo a Ricardo pero como decía él te saluda para que lo invites a tomar vino él sabe cuáles son muy justos en ese sentido Mendoza sí es líder por eso digo digamos lo que lo que yo veo que la Argentina está en una posición de privilegio en el tema particularmente del medicamento de la producción la distribución y la dispensación es un país que eso se debería cuidar porque es de calidad y todo aquello que tiene que ver con investigación y desarrollo la Argentina también está muy avanzada hay laboratorios líderes no solamente en la producción de moléculas clásicas sino también en todo lo que es hoy la investigación bueno Ricardo hablaba de los monoclonales pero tenemos investigación en distintos sectores en donde las moléculas que están a punto de registrar hoy solamente lo pueden hacer un puñado de países en el mundo así que yo soy muy optimista en esto por supuesto que inclusive las alianzas que están teniendo y en esto es fundamental todo el tema del concepto el tema de las universidades todo el tema de las facultades públicas tanto de medicina como de farmacia que se siga esto si los laboratorios líderes hoy tienen alianzas con estas universidades con el INTA con el INTI con el INPI que están haciendo un muy buen trabajo por supuesto es que también comparto con Ricardo y que esto hace falta digamos un apoyo explícito del estado nacional porque a nivel de los laboratorios privados en la Argentina se está haciendo inversión por supuesto e incomparable con la inversión que hacen laboratorios líderes en el mundo pero esto hay que respetarlo y apoyarlo tal cual bueno nos quedan dos minutos de programa nada más ustedes saben que esto da para mucho más y lo vamos a volver a invitar porque estas son líneas que siguen hay que seguirlas porque si no son declamaciones y lo que nosotros necesitamos es implementar digamos una política de salud entonces en un minuto Ricardo y en un minuto Daniel ¿cómo ves la cómo se puede difundir el tema del impacto de la farmacia digamos en el sistema de salud la participación de la farmacia dentro del equipo de salud ¿cómo lo ven desde Mendoza y cómo lo ven a nivel nacional? ¿cómo lo ven Ricardo? nosotros desde Mendoza venimos haciendo un trabajo muy interesante con el colegio en conjunto con la dirección de farmacología de la provincia de hecho por primera vez estamos integrando al equipo de salud farmacéutico privado con el equipo de salud farmacéutico público vamos a entregar insulinas y tiras reactivas en la farmacia de Mendoza con un proyecto que hemos cerrado con la gente de la dirección de farmacología y el ministerio de desarrollo y salud de la provincia de Mendoza en el sentido de que vamos a hacer la dispensa de insulinas y tiras reactivas y vamos a trabajar con un programa de validación que hemos generado nosotros desde las instituciones farmacéuticas en ese sentido nosotros tenemos una ventaja que tenemos una cooperativa farmacéutica que es muy fuerte y con ella vamos a hacer toda la distribución y logística de ese producto así que en ese sentido te digo que cuando los gobiernos y quienes trabajan en la salud de los gobiernos dejan de pensar que la salud pública es solo pública del sector público y que hay que integrarla con el sector privado creo que podemos avanzar en cosas muy interesantes nosotros a través de la cooperativa farmacéutica estamos haciendo toda la distribución del banco de sangre de Mendoza estamos haciendo toda la distribución de pañales de la obra social provincial ahora vamos a generar un proyecto que estamos terminando de firmar justamente hoy se fue se fueron a Buenos Aires a firmar ese proyecto para la dispensa de medicamentos oncológicos en la farmacia privada con lo cual aquellos pacientes de la obra social que tenían que trasladarse a diferentes lugares donde la obra social entregada hoy lo va a poder hacer directamente al lado de su casa es decir que venimos haciendo una integración muy fuerte del ámbito público y privado porque nosotros sostenemos que la salud no es ni pública ni privada sino que la salud es salud y la salud de todos los mendocinos y todo el pueblo argentino muchas gracias Ricardo bueno Daniel tu minuto estamos ya medio cedidos un minuto un minuto redondeo nomás lo de Ricardo te agradezco Jorge nuevamente el intercambio y como decía Filti en esto la farmacia es un centro de salud debería hacerlo con mayor efectividad y tenemos que trabajar en conjunto en todo el sistema de salud independientemente del financiador la salud como decía Ricardo es una sola y la gente necesita en medicamento tener accesibilidad un uso racional y calidad me parece que con eso estaríamos por demás satisfecho todos los que estamos en el ámbito sanitario así que un abrazo y nuevamente gracias por la invitación gracias Daniel gracias Ricardo bueno y cerramos agradecemos a todos y los esperamos en el próximo programa desde Buenos Aires transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios LRI 234